En una ceremonia solemne, 26 nuevos abogados fueron juramentados en el Colegio de Abogados de la Ceiba. Este acto marca un importante paso con sus carreras profesionales, permitiéndoles ejercer el derecho de manera oficial. Con su carnet, lo que normalmente uno hace es trabajar activamente en la profesión. El consejo es hacerlo de forma disciplinada, ética, profesional y sobre todo solidario con el otro colega. Son más de 1.400 abogados en esta localidad. Somos uno de los, el tercer capítulo más importante en cuestión de cantidad de colegas. La ceremonia contó con la presencia de distinguidas autoridades locales y miembros de la Junta Directiva Nacional. Nosotros hemos ofrecido como nuestra gestión, de 2024 a 2026, que vamos a tener un capítulo de puertas abiertas para los colegas. Vamos a crear una red de jóvenes abogados en la cual puede haber un acompañamiento, principalmente académico, profesional y de fortalecimiento en los conocimientos de cada colega. También para escucharles en los temas de beneficios sociales que interesa y que sepan que tienen un capítulo y una representatividad de Junta Directiva, que estamos activos y colaboradores para que puedan insertarse también laboralmente. Este evento refuerza el crecimiento y fortalecimiento del ámbito jurídico en la región. Entonces nosotros celebramos esto, estamos contentos en esta primera juramentación. Esperemos que sean muchas y que realmente estos jóvenes vengan a tomar las riendas del colegio y a cambiar la cara y la imagen del profesional del derecho en la sociedad. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz en cámaras, Juan Herrera.